Gracias, Edgardo. Te decía que seguramente en el día de mañana vamos a hablar y mucho de los aumentos que ha autorizado Moreno, porque se va a hacer cada vez más difícil comer con 6 pesos, ¿no? Bueno, no, mirá, las CGT, las dos CGT, todo el mundo le dijo que esto era imposible. El propio Caló, que es lo que le molesta al gobierno, dijo que algo así como que era ridículo pensar que se puede comer por 6 pesos diario, ¿no? Que esto no tiene sentido y que la inflación no es la del INDEX, sino que está entre el 20 y el 25 por ciento. Exacto. Pero bueno, lo que vemos, vos fijate que ya es la tercera suba en lo que va del año y estamos casi siguiendo a la inflación real, ¿no? La que negocian los gremios entre el 20 y el 25 por ciento y todavía falta para que termine el año. Bueno, los aumentos en productos de consumo masivo fueron aprobados entonces por Guillermo Moreno, van a comenzar a regir entre esta semana y los primeros días de septiembre. Esta es la tercera ronda de subas autorezadas en el año. Esta vez los ajustes van del 2 al 9 por ciento, según el rubro. Bueno, como en los últimos aumentos de precios aprobados por Moreno, los cambios de precios están selectivos, las subas permitidas son menores en alimentos y bebidas, pero en limpieza y cosméticos llegan al 9 por ciento. La Secretaría de Comercio establece una escala que divide los artículos en masivos, 2 al 4 por ciento de aumento, selectivos alrededor del 7 y premium hasta el 9 por ciento. Bueno, el asunto que muchos de los productos que son los precios más bajos, no es fácil conseguir tampoco en los supermercados. Inclusive aquellos productos que habían puesto en los supermercados con los precios del gobierno, la verdad que se hacía difícil. Y además hay una gran especulación también, Edgardo, por parte de los supermercados. En algunos lugares, si no sos cliente habitual, no te dejan llevar determinada cantidad de botellas de aceite. Van especulando con los precios. Lo que pasa es que en algunos supermercados especulan con lo siguiente, vos vas a buscar las cosas a los precios que te dicen que vas a encontrar. Y ya estás una vez dentro del supermercado, no encontrás ese producto al precio más bajo que de tercera línea, te vas al de la segunda línea o a veces el de la primera, porque decís, bueno, ya estoy acá y ya que estoy acá me llevo el lote. Entonces el negocio de los supermercadistas es ese a veces también, ¿no? Bueno, se complica. No puede ser que la papa esté más cara que el tomate, que la cebolla, que la zanahoria misma. Imposible que esté, esto es histórico, algo que nunca pasó. Más que nunca parece haber un abismo entre los fríos números del INDEC y lo que se encuentra cada uno de nosotros en la calle todos los días. Desde el primero de enero hasta el último 15 de agosto, muchos productos tuvieron aumentos que sorprenden. El kilo de papa, por ejemplo, casi un 80% más caro. El de acelga, casi un 95%. Y la yerba, más de un 57%. Sí, sí, hubo un aumento bastante considerable en los últimos días. ¿De cuánto es ese aumento? Y mínimo al 50%, del 50 al 80%. La verdad fue un aumento bastante grande. ¿Y cuándo se dio este aumento? En la última semana, en esta semana. Así que por la semana pasada estaba otro precio. En el último tiempo, sí, la verdad, en esta última semana. ¿Y a qué precio se fue? ¿A cuánto está hoy un kilo de papa? Y hoy en día está ahí entre 10 y 12 pesos. ¿Entre 10 y 12? Entre 10 y 12 pesos, sí. ¿Y estaba hace cuánto, qué precio tenía? Sí, y lo tenía a 6 y 7 pesos. A menos la semana pasada, ¿viste? ¿En todos los tipos de papa se fue para arriba? ¿Papa blanca, papa negra? Sí, sí, en todo tipo de papa. Sí, sí, sí. Cada uno de los tipos, sí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen o qué sabes vos por qué aumentó? Y parecer, viste, la lluvia de la semana pasada, parece que se inundaron algunos campos y bueno, a partir de ahí hubo desabastecimiento. O sea, básicamente no hay casi papa. Sí, casi no hay, hay muy poca, viste. Lo poco que viene, viene bastante cara, obviamente, ¿no? Viste, se consigue poco y lo poco que se consigue es muy caro. Ahora, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, autorizó suba de hasta un 9% en productos de consumo masivo. Esta es la tercera ronda de ajustes autorizados en lo que va del año. Además, según la Asociación de Consumidores Libres, también aumentaron el kilo de tomate perita un 38,7%. La docena de huevos color, un 35,8%. El kilo de queso por salud, un 25,3%. El kilo de carnazo, un 24,6%. Y el litro y medio de agua mineral sin gas, un 21,3%. Las nuevas subas autorizadas, según las categorías, van entre el 2 y el 9%. Algunas ya empezaron a regir desde esta semana y otras empezarán a aplicarse en los primeros días de septiembre. Pero volviendo a las verduras, hoy escasea la papa y comprar un kilo puede llegar a salir hasta 12 pesos.